Ali, toma tu huevo mágico, por favor, no te loco. ¡Estúpida! Se supone que le tenías que sacar el huevo. No me dijiste, es que lloro. Funcionó. Viste, no soy tan estúpida. Ahora, cumple las tareas para saber qué trabajo vas a tener. ¿Otra vez? Siempre son las estúpidas tareas. Solo hazlo. Ok. Checa esto. Ay, ¿esto otra vez qué? Hueles a mierda. Ay, qué aburrido de tensión otra vez. Hola, estudiante. Amy. Bel. Yo siempre le digo a mi nena Alicia que tú nunca vas a encontrar a tu príncipe azul. Tienes que asfixiarlo hasta que se ponga azul. Ali, antes de que le dijate, tengo que decir algo muy importante. ¿Qué necesitas decirme? Pero prométeme que no te vas a enojar. Ok, pero avanza. Yo soy la razón por qué padre te quito del testamento y eres pobre. Lo voy a dar a vivir. Gracias. ¿Pero por qué vas a poner a la hija de la gran puta? Eres pobre, pero ahora tú estás muerto. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? Puede ser que me acosté con tu hermano. Ay, no. Yo, Chua, no. Buen día. ¡Mierda! Mamá, no tengo tiempo. Eso es lo único que te puedo dar. Gracias. Y cuando despierto, veo que tengo cien mil. Cuña, calo, ya. Nadie le importa. Nena, ya. Déjalo, sélo. No, cu... Mamá, necesito tiempo. Ay, ya. Deja el show. No tengo nada. Tengo como un minuto. Ok, toma. En serio. Y a mí me dieron 69 años. ¿Y tú, Ali? Yo tengo un día, pero empecé con un minuto. Ay, pobrecita, no ha tenido ni un novio. Ay, mi amor, es milag. Te voy a dar el número de mi papi para que tengas trabajo. ¿En serio? Pues sí. Sí, dámelo. Aquí, eh. Bueno, dice aquí. Tú, te voy a dar mis años. De amor. ¡Pis, da! Por favor, que sea un poder súper perro. Perfume. Mi súper poder es... Perfume. Pero yo huelo rico. Y pues mi súper poder es... ¿Y a ti qué te tocó? Perfume. Eso es porque no te baña. Pendeja. ¿Y sabes qué hace tu súper poder? No sé, y me está volviendo loca. Puede hacerte la ekinestia. Puede ser. Enojada. ¡No sirve! La estudiante Cristal murió ayer. Bueno, la mataron. Bueno, le pasa por zorra. ¡Hola, Brian! ¿Qué es eso? Ketchup. Oh. Mentira. ¡Oh! ¡Mierda! Se supone que eran números nada más. Perfecto. ¡Ali! Sí, ma. ¿Cuál que estás usando abrigo? Es que tengo frío. ¿Más vale que no saco ni? No. Mira, me tocó ocho. ¿Y a ti? Yo tengo cuatro. Déjame verlo. No quiero verlo. Está en mi culo. ¡Uf! ¡Fo! No, gracias. Bye. Bye. Todos los estudiantes a la cafetería. Se va a chequear el número. ¡A la cafetería! Ok. Muéstranos tu número. No. ¡Ahora! Ok. Ali, ¿qué tú crees que te toque? Pues, obviamente voy a ser la protagonista. ¿Qué? Pero como yo voy a ser villana, yo soy buena. ¿Buena en dónde? En tus sueños serán... ¿Qué me dijiste? Para que veas que no soy buena. Sí, eres muy buena. Tienes que hacer todo lo que yo te digo. ¿Y esta cosa? ¿Se cree que me va a mandar? Ni que fuera mi mal. Buenos días, ma. Te hice tu desayuno favorito. Dile que sabe bien malo. No le voy a decir eso. Ah, ¿no? Pues vas a morir. Cariño, avanza, come. A mí esa comida nunca me gustó. Siempre sabe bien mala. No sabes cocinar. ¿Qué dijiste? Julia. Qué bueno que te encuentro. Miau, miau. ¿Por qué estás maullando ni que fueras tú un gato? Ali, te presento a mi nuevo novio. Hola. Hola. Besa al novio de tu hermana. Esta mujer fue mi amiga. Mira, te hice galletita. Qué rico. Dile que saben horribles. No, sí, eso es verdad, pero no. No. Ay, yo no. Porque me da miedo. ¿Te la vas a comer? Me la vas a comer. Están bien buenas, abuela. Ya sé que siempre están buenas. Están, pues, como jam. ¿Cómo lo te pasa? Que tú no eres mi alma gemela. Yo quiero que sí sea. Mira, en verdad, no tengo tiempo para esto. Matar quien sea, matar quien sea. No tengo tiempo para esto. Tengo que hablar con María. Ella es tu alma gemela, porque si así la voy a matar. ¿Y tú vas a hacer qué? Lo que escuchaste, que la voy a matar. Mira, cabrón. Ahora quien me vas a matar, perra. María. Dime. Hay que hablar. Ok. No me mientas. Sé que no sentir nada es tu poder. Somos alma gemela. Sí, es verdad. ¡Ella es mía! ¿Qué ca... Yo tú tendría mucho cuidado con lo que deseo. Loco, qué cara. ¡Ay, mi ojo! Solo me quedaba... ¿Qué día? Loca, qué día lo está pasando. Todo el mundo despertó con un blinqueado. De verdad, no sé por qué. ¡Ay, mi padre! Cierren los ojos y no los vuelvan a abrir. Se murieron. ¡Yo, yo! Tienes que arreglar esto. Solo si me ganas en perreo intenso. ¿Qué? No puedo creer que me ganaste. Claro que sí. Ni nalgas tiene. Bueno, pero toma. Gracias. Espero que me toque el rojo. Verde. El verde no existe. Ok. Rojo significa millonaria. Azul significa inteligencia. Entonces, ¿qué es verde? Cariño, ¿por qué tú marcas verde? Eso no existe. Lo sé. Espero que sea algo bueno. Avanza, escóndetelo. Ok, ya. Problema resuelto. ¿Qué tú haces? Hola, amigui. No me digas hola. ¿Qué tú respondes? No, es que ahora quiero ser rockera. Nena, yo te conozco. No me mientas. ¿Cuál es tu color? Ok, está bien. Pero no se lo digas a nadie. Ok. ¡Miren la marca de Ali en verde! ¡Que no se lo digas a nadie! Ali, tienes que irte. Corre. Pero no me gusta el cardio, miss. ¿Qué quieres? ¿Que te envíen con el diablo? ¡El diablo! Es en serio. Te van a matar. ¿Cómo? Solo pueden hacer eso si se las robaron. Probablemente ya se las robó. ¿De qué tú hablas si tú...? Ali, ya. Deja de pelear. ¿Quién te las dio? ¿Quieres hablar? Verdad. Te quité las palabras. Ok, toma. ¿Por qué estás haciendo esto? Ay, ya. Deja de quejarte. Sea agradecida. ¿Cómo voy a ser agradecida si le estás robando a alguien? Ok, pero son para ti. Sí, pero le estás robando a alguien. ¿Sabes qué? Olvídalo. Le voy a decir a alguien. Pues sin palabra no vas a poder. Enojada. ¿Ya escucharon? Alguien está robando palabras. ¿Qué? No sé qué estás diciendo. No te oigo. No puede ser. Me estoy quedando sin palabras. Me robaron dos millones. A mí me robaron tres millones. Toma, ya que dejaste tu show. Gracias. ¿Me puedo quedar con esta? Sí, si no le dices a nadie. ¿Te puedo ayudar? Sí, este... Estoy aquí para hacer un reporte. Aleluya. Sis, ¿qué te tocó? Café. Pues a mi cebolla solda. Al fin, algo bueno. Ali English. Así no se come. Guau. ¿No te acuerdas de mí? Irónico. Ali, ¿qué hiciste? Le puse café al jugo del maestro. ¿Estás loca? Se puede morir. No puedo respirar. Se murió. Puff. Se desapareció. Le puse arena a tu café. ¿Por qué hiciste eso? Porque me quitaste a la julia, zorra. Hija de la... ¿Puedo ir? ¿Má? ¿Puedo ir? Cariño, yo lo sabía. Mi hija ya no está solda. Ali, ¿estás solda otra vez? Ay, ella es tan payasa como siempre. Loca, yo creo que ya puede escuchar. Ella siempre tiene cero horas. No te preocupes. Ali, yo sé que no me puedes escuchar. No, Julia, sí puedo ir. ¿En serio? Estoy muy orgullosa de ti. Ya que estamos hablando, ¿qué pasó con mis amigas? ¿Qué amigas? Ellas siempre se ríen conmigo, pero hoy se estaban riendo de mí. Ali, ellas nunca se han estado riendo contigo. Ellas siempre te decían cosas feas. Créeme, no son tus amigas. ¿Qué? Pero cuéntame, ¿cómo pasó? ¿Cómo ya no estás suelda? Pues loca. Es que yo me levanté y ¡boom! ¡24 horas! ¡Ya no soy suelda! Espero que mañana sea igual y puedas oír. Sí. Eso espero. Cariño, ¿qué pasó? Mira mi hora. ¿Qué? ¿Un infinito? Pero, ¿qué? Eso es imposible. ¿No has visto eso? No, cariño. Eso yo nunca lo había visto. Qué raro. Ali, mira lo que pasó. Tengo infinito. Yo también tengo infinito. ¿Qué crees que signifique? No sé. ¿Eso era hoy? Ay, cariño, no creí que te iba a tocar. Tú eres bien. ¿Qué? Pero nada más no va a ser de... Ali, ¿qué te pasa? No, le dieron en los hue... ¡No! Hablé muy rápido. ¿Alguien me dice la respuesta? Ali, dímela. ¿240? No, 2 más 2 es 3, bruta. Ajá. ¿Ahora qué tiene? Ay, es que me duele mucho la cabeza. ¿A lo mejor juega un deporte? Sí, a lo mejor. El equipo de pelota acaba de salir de práctica. A lo mejor es alguien de ellos. Todo es tan bello. Sí, loca. Sí, creo que sí es del equipo porque... Es que se están dando con toallas. Qué bueno. Bueno, no tanto. Ay, hoy no es tu día. Mejor deberíamos ir para la fiesta de Joshua. Bueno, sí, pero... ¿Ahora qué sentiste? Creo que... No. Por el cul... Vamos a ver cuántas palabras me tocan. Mierda, mierda, mier... ¡Mierda! Cariño, ¿cómo dormiste? ¿Qué te pasa? O... Pues tu padre y yo nos vamos a divorciar, pero lo hablamos mañana. Bye. Ali, ¿estás bien? Ah, ya. Bueno, ¿es porque eres fea? ¿O porque me acosté con tu madre? Ay, eso se supone que no lo tenía que decir. Perdón. Ali, es tu turno. ¿No tienes palabras? Bueno, te voy a quitar 20 puntos. Para la próxima, prepárate. Ser rica, eso no es una maldición. ¿Qué pasó, Julia? Ya verás. ¿Ver qué? El dinero te va a hacer egoísta. Sí, ya lo soy. Me falta mil dólares para salvar a mi abuela. Oh, qué triste. Pero no te voy a dar, chavo. ¿Pero por qué? Tú eres rica. ¿Y? No soy un banco. ¿Te gustó leche veneno? ¿Que le echaste qué? Sí, veneno, por sola. ¿Y es el día? ¡50% fea! Cariño, todos empiezan con 50%. Oh. Bueno. Pero no puedes llegar a 75% si no mueres. No me tengo que preocupar por eso. Yo soy bella. Ali, ¿me puedes votar bella? Ay, hermanita, te voy a hacer un favorito. Voy a votar bella. Aunque eres bien fea. Gracias, yo te voy a votar que eres fea. ¿Por qué vas a hacer eso? Para ser la única hija. Y así me compran todo a mí. Bien graciosita. La que va a morir eres tú. De lo fea que eres. Yay, ahora tengo 55% gracias a mi hermana. Amor. Dime. Tú vas a votar que yo soy bella, ¿verdad? Claro que sí, mami. No te preocupes. ¿Por qué sos viola de fea? Yo como quiera pienso que eres bella. Disfruta tu último día de vida. ¿De qué tú hablas? Yo soy muy bella para morir. Eso veremos. Cuando te muera, tu novio va a ser todo mío. Ali, mira. ¿Qué es esto? Fui para el baño a cagar y ahora tengo... ¿Cuánto? Julia está pagándole a todos 20 dólares para votarte fea. ¿Que ya está haciendo qué? ¿Podemos jugar esto otra vez? Creo que sí. No puede ser. Voy a elegir... Esquipear la escuela. ¿Que tú vas a hacer qué? Ni modo, vamos a tener que ir para la escuela. ¿Me estás diciendo que tengo que gastar diamantes para llevar a mi Grinch? Pues lo gasto. No me importa. Vámonos. Hola, amiga. Hola. ¿Quieres ir para morir con nosotras hoy? Ay, no puedo. No tengo diamantes. Eso no importa. ¿Qué? Sí, confía en mí. Dale al verde. Ok. ¿Viste? Te lo dije. ¿Me estás diciendo que puedo tener diamantes negativos? Sí, cuando tengas más diamantes, pues lo pagas para atrás. Embuste. Ali, vamos a entrar a esta tienda. ¿Quieres? No, está bien. Los alcanzo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¿Necesitas ayuda? Sí, estúpida. Eso decía. ¡Mi cartera! Te voy a ayudar. ¡Es tu cartera! Dómalo. ¡Ya tengo tu cartera! ¿Te conozco? ¿A dónde se fue? Esta está loca. Ali, ya volvimos. Hola. ¿Compraste algo? No van a creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Cuenta bloqueada. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué te pasa? Son las dos de la mañana. Ay, lo siento. Pensé que estabas despierta. A las dos de la mañana. ¿Serio? Pues sí, yo lo estoy. No. Estaba durmiendo. Dios mío. Dime, ¿cómo dormiste? Ali, doli, ali... Te odio. Eso es un sentimiento muy fuerte. Ya que sabes todo de mí, supuestamente. ¿Me puedes decir tu nombre? No te lo voy a decir, pero lo puedes adivinar. ¿Serio? Sí. ¿José? No. Brian. Eww, no. Juan. No, ya perdiste. Ali, ¿ya sabes quién es tu alma gemela? No. Pero sí sabes quién soy yo. Eso debe ser por tu... Por tu TikTok, lo digas alto. Ali, tiktoktera. Deja de llamarme así. Todo es ridículo. ¿Cómo te fue quemándote tu pelo? Mal. Ya deja de preguntar. ¿Me puedes decir algo de ti, por favor? Está bien. A lo mejor me conoces. ¿A lo mejor te conozco? Sí, a lo mejor. ¿Cómo? Mi amor, ya estoy lista. Ah, me tengo que ir. ¿Cómo que mi amor? Mi amor, ya vámonos. Me la estás pegando. Yo deseo por un millón de dólares. Sabes que no puedes desear por dinero. Ok, so deseo por un sugar puppy. Hala, mía. ¿Hueles a eso? Uy, sí, te tienes que venir. No, estúpida. Éxito. Huele a éxito. Hueles a zorra. Por lo menos no trabajo en el McDonald's, Julia. Me he cogado enviar mil dólares. Sabes que algún día lo vas a tener que conocer. No lo creo. Cariño, vístete que tus primos vienen. Ay, mamá. No quiero verlas. Son unos estúpidos y son adoptados. Arranca y vístete. Uy, ok. Hola. Mira lo que te envié. Mamá, ¿qué es esto? Tienes que rimar si no te van a matar. Mamá, ¿qué es esto? Tú sabes que soy pendejo. Lo sé, mi amor. Por eso te compré un libreto. Esto te va a ayudar para tu proyecto. Si no lo usas bien, te vas a ir también. Okidoki. Ali, te ves como que confundía. Tienes que rimar porque si no te van a matar. Ali, ah... Tienes que rimar porque si no... No pudo rimar, así que la tuvimos que matar. Ali, si sigues de distraída, te vas a la oficina. Perdón, maestro. No tienes que ser tan... Tienes que rimar si no te van a matar. Perdón, maestro. No tienes que ser tan molesto. Vete a la oficina por malcriadita. Yo iba a decir pendejo, pero... Es muy raro ver todo en blanco y negro. Samara, mi alma gemela debe estar aquí. Puedo ver casi todos los colores. Qué suerte. Yo aún no veo nada. Lo he encontrado. Es un chico que va a cuarto. Es guapísimo. ¿Realmente? Tienes mucha suerte. Oh, estoy harta de ver en blanco y negro. No puedo distinguir qué colores usar. Estoy viendo un poco de color. ¿Mi alma gemela está más cerca? Cada vez veo más color. Parece que se está acercando poco a poco. Camina por todo el instituto. Quizás lo encuentres así. Nada. Parece que no es el instituto. Entonces, ¿por qué cada vez veo más color? Samara, ¿has visto al grupo de chicos que ha venido de intercambio? Parecen sacados de una serie. Son guapísimos. ¿De intercambio? ¿Y han llegado hoy? Están ahí. ¿Y vienen hacia aquí? Hola. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué es esto? Eso te dice cuán inteligente eres. ¿Cuál es tu puntuación? ¿Cuál es? Pues es una O. Así. Eso es un cero. Ya la deberíamos de dar de adopción. Cariño, acuérdate que tienes tutoría. Ma, yo no necesito ningún tutor. Tu puntuación dice lo contrario. Mejor vea las tutorías. O te quieres quedar en ruta. Ali, dime. ¿Tu puntuación cambió? Ah, no, todavía no ha cambiado. Ni sé cómo no ha cambiado. Es que se supone que sea del 1 al 10. Dios, nunca le había dado tutorías a alguien tan bruta. Ay, qué buen tutorle eres. Vamos a tener un proyecto y va a ser en compañeros. Elijan solamente un compañero. Julia, ¿quieres ser mi compañera? Nena, no. Tú eres bien bruta. Después voy a hacer yo el proyecto completo. Mis, no conseguí compañeros por mi puntuación. Lo siento, cariño. ¿Es 1? No, es 0. Imposible. Tienes que venir conmigo. ¿Cómo? Ya me van a expulsar, ¿verdad? Por mi puntuación, ¿no? Nena, no. Lo contrario. Eres realeza. ¿Qué? Por favor, que no sea tan malo. ¿10 de 10? Jamás he tenido un 10 de 10. Siempre es como un 0 o un 1. 10 de 10. Hola, ma. Hola, Karin. Lo siento mucho. ¿Por qué? Por tu puntuación. Pero está bien, cariño. No, mi puntuación es buena. ¿De qué tú hablas? Mira. Mirando. ¿Qué es eso? Eso significa que tienes que cambiar el aceite. Pero yo lo puedo hacer por ti. Yo lo puedo hacer, tranquilo. Qué fácil. Ali, ¿por qué el carro no prende? ¿De qué tú hablas? Yo le puse café para que tuviera energía. Pero tú eres anormal. ¿Cómo te le vas a hacer que hacer el carro? No sé, pon agua. Ali, fallaste otra vez. ¿Qué? Pero si yo estudié. ¿En serio estudiaste? Pusiste 1 más 1 es 3. Hola, amiguis. Hola. Ay, lo siento. Tienes un 3. Ay, ¿cómo te digo para que lo entiendas? Mientras más alta la puntuación, más bruta eres. Sí, ahora tienes que... Vas a ser la nueva diosa del mal. Ajá. Uy, mira, solfero. Le voy a dar hola. No. ¿Qué? Gracias a ti, África. Ya no existe. Por lo menos tienen agua, ¿no? Despedida. Ok. Venimos a secuestrar a su hija. Ay, sí, llévensela. ¿Qué? Ma. Dale, ven. No me toquen. Como pueden ver, no soy millonaria. Cogieron a la equivocada. Adiós. Que te venga ahora. ¿Qué hacen? ¿Pero de dónde entraron? Nena, pues de la ventana de tu cuarto. ¿Qué? Pero mi cuarto no tiene ventana. Yo te lo dije, loco. Perdón, somos tus guardaespaldas. Ok, si eso es real. ¿Por qué me estás apuntando con una pistola? Te dije que dejaran la pistola. Dame acá. Eh, papi. Felicidades, ya puedes elegir. Y no hay una opción humana. ¿Cómo yo, que soy humana? Lamentablemente, los humanos ya no quieren adoptar. Bueno. Pero no tienes que elegir ahora mismo. Ah, pues sí, eso está bien. Sí, te damos 24 horas para elegir. Si no, mueres. ¿Qué? Sea agradecida. Por lo menos te van a adoptar. Pero yo quiero... No importa lo que tú quieras. Tienes 23 horas. Ok. Ali, ¿qué opciones te tocaron? Me dieron nada más opciones de monstruos. Wow, a la última que le pasó eso. Señora. Ay, ¿qué quiere? Yo no voy a ir con esa familia. ¿Y con quién? Con ninguna. Nena, tú sabes que tú tienes que elegir si no te mueres, ¿verdad? Me contaron lo que le pasó a la otra. ¿Te contaron lo que le pasó a Rebeca? No te preocupes, cariño, ya tenemos reglas. ¿Tienen reglas de que no se lo comen? Nena, no. Ella está bien viva. Nadie se la comió. ¿Y qué le pasó? Pues la que la adoptaron la convirtieron en loba. Pero ya tenemos reglas para eso. Esa no está tan mal. Entonces, ¿ya vas a dejar el show? Yo quiero ser bambina. ¿Ya elegiste? Sí. Qué bueno porque tus padres ya están aquí para verte. Hola, hija. Es muy tarde. ¿Ustedes no duermen? Nosotros somos vampiros. Estamos muertos. Sí, ¿verdad? Ay, qué pendeja. Cállate, Julia. Ya solo me quedan pocos. Me quedan nueve. A ver, ¿y cuál es tu otro miedo? A los maestros. Ya sé qué puedes hacer para esa. Puedes besar a uno de los maestros. ¿Tú estás loca? No sé qué está peor. Qué me dio detención. O qué le gustó. Uy, fuck, qué asco. Bueno, ya es hora que... ¿De qué? ¿De comer? También enfrenté mi miedo a las alturas. Oh, ¿te vas a tirar de para caída? Qué divertido. No, solo desde aquí. Te ayudo. Julia, ¿por qué mi pie está para el otro lado? No me metas en problemas. Estuvo divertido, ¿no? ¿Tú crees que es divertido? Que me rompí una puta... Creo que te deberías coger un break. Ok, Julia. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues hoy hay una fiesta. Puedes venir a la fiesta. Una fiesta. ¿Cómo voy a ir a una fiesta con mi pie? Brian va para la fiesta. ¿Brian va a estar ahí? Sí, te lo juro. Él va a estar ahí. Ay, yo creo que ya mis pies no me duele. A lo mejor sea tu alma gemela. Sí, y así enfrento mi miedo de besar a alguien. Pero no es que habías besado a... Vamos. Tú tienes muchos miedos raros. Loka, no es mi culpa tener tantos miedos. Ali, te toca siete minutos en el cielo. ¿Con quién? Con Joshua. Hola. Con Joshua. Tú me puedes oír, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Ya me puedes dejar de tocar? Dios mío, hay que poner unas reglas. Ya me tienes harta. ¿En serio? Má, voy para la escuela. No, ¿qué haces? Dale la comida al perro. ¿Tienes miedo con cosas que tienen pelo? Pero era un perro, era mi perro. No está bien. Ok. Hola, Ali. Soy nuevo, perdón. ¿Está bien si me das tu número para la fiesta? Sí, está bien. Déjame darte mi teléfono. Finalmente se durmió. Mi alma gemela ha sido... Un caso. ¿Desea controlar la mano de tu alma gemela? Claro que sí. Controlar la mano de tu alma gemela activada. Ya era hora. Que sienta lo que yo sentí. Esto va a ser divertido. Usar maquillaje o ir natural. Mi alma gemela es una chica. ¿Puedo sentarme contigo? No. ¿El que coma sola o que coma con alguien? Que coma sola. Ay, pobrecita, ¿estás sola? De seguro no tiene amigos. ¿Qué haces? Pensé que no te agradaba. Solo calla y come. ¿Quién aprobar o desaprobar? ¿Aprobé matemáticas? No me digas. Me importa muchísimo, en serio. ¿Hacer amigas o estar sola? Hacer amigas o que se libre de mí. Tú eres mi amiga. Claro que no lo soy. Bueno, aún así eres mi alma gemela. Así que, ¿espera qué? Yo también estuve controlándote. ¿Estás lista? Hoy tu alma gemela te puede enviar dinero. Espero que seas rico. Para que me compre un yate. Pero tú no sabes nadar. ¿Sabes qué, Julia? Cuando yo me compré un yate. ¿Qué? ¿Qué va a pasar? No te vas a subir, polvocona. ¿69 centavos? ¿Por qué te ríes? Que es divertido. Nada, no te preocupes. Ni siquiera me puedo comprar unos chicles. Pídele dinero a tus amigos a ver si te compran almuerzo. Hola. Hola. ¿Cuánto te dio tu alma gemela? Pues la verdad no me dio nada. Solamente me dio 10 mil dólares. ¿Me puedes comprar almuerzo? ¿Por qué quieres que yo te compre el almuerzo? Es que me dio 69 centavos. ¿Por qué te sigues riendo? ¿Por qué se siguen riendo de ese número? Ay, ya, loca. No te preocupes. Ali. Dime. ¿No has escuchado hoy? Hay mucho drama hoy. No, pero me gusta el chisme. Dímelo. Al parecer el novio de Rebeca no es su alma gemela. ¿Qué? Le sigue diciendo que no le envié dinero. Pero eso no es la culpa de la alma gemela. Ella no le hizo nada. A ella no le importa. Ella está bien loca. Pues sí. Una vez me cortó el pelo en la clase. Eso no es nada. Ella prendió mi casa en fuego. ¿Qué? Ya te dije que no le envié dinero. Pero ella tiene que vivir. Tú eres loca. ¿Qué? Mira. Te vi que nos estabas mirando. Mira, las ardillas. Las ardillas no vuelan. Mira. Prima, ¿qué te pasa? Es que tengo un frío. ¿Cómo que es frío? Déjame cogértela. ¿Qué? Déjame cogerte la temperatura, estúpida. Oh. Ok. Tu temperatura está en 35. Imposible. Déjame ver. ¿Viste? Que es 35. Pero si somos demonios. Ma. Dime. ¿Por qué mi temperatura dice esto? Cariño, tienes que decir que tu temperatura es 100 grados, ¿ok? Ok. Ali, ¿cuál es tu temperatura? La verdad no quiero hablar de eso. ¿Por qué no quieres? ¿No confías en mí? Ay, ok. Pero no se lo digas a nadie. Está bien, te lo prometo. Son 100 grados. Mira, la temperatura de Ali es 100 grados. Estúpida, te dije que no se lo dijera a nadie. Hoy vamos a dividirlos en grupos, depende de la temperatura. Ali es la más débil, no puede prender ni un papel en fuego. ¿Y tú qué puedes prender en fuego? Nada tampoco, así que cállate. Maestro, así puede prender mucho. ¿Y por qué tenemos la temperatura tan alta? Pues somos demonios. Ali, ¿qué tú tomas? Un café frío. Imposible. Lo frío nos hace daño. Ay, tengo que ir para el baño. Espero que no se hayan dado cuenta. Prendan el papel en fuego. Es lo más fácil. ¿Vas a ir a la escuela? ¿O quedarme en casa? Bueno, un día que no vaya a la escuela no es nada. Nena, ya me tienes alta con tus cagaeros, jodias. Julia, espera, ¿me puedes llevar? Ay, ok. Gracias. Ay, olvídalo. Es que bueno, porque ya no quería escuchar a mi novio más diciendo que tu culo es grande. ¿Qué diablos? ¿Qué te pasa? Es que tuve que caminar a la escuela. Loca, ¿qué diablos? Tú vives en la calle del frente de la escuela. Ali. Dime. ¿Quieres ir al mall con nosotras? Sí, claro. Voy. No van a creer lo que encontré. ¿Qué encontraste? Hola, soy Yoda. Lo voy a comprar. Pero vas a gastar todo lo que tienes. ¿Y qué te importa? Es mi dinero. Anyways. ¿Loca? Pues, amigos, como ya saben, yo soy de menta abierta. Y sí, prefiero 100% a la putería. ¿Qué diga? La frutería. Así no es. ¿Qué? No te creo. Tengo que verlo. Ya siento que me estás boleando. Ok, por lo menos no dice que Ali la preñada. Por lo menos. Me voy a alistar para el gym. Parezco bandida. Para que cuando te tome el bolea otra vez lo sé. Mi manita. Lo voy a hacer así. ¿Qué pasó? ¿Qué es plomo? Para el gym yo no uso maquillaje. Pero un rímel está bien. Miren qué diferencia hace. Exacto. También me dio ganas de usar un gloss. Coja en recomendación mía. Siempre es bueno ponerse un poquito de gloss. Porque el frío no perdona. ¿Y sabes cómo quedamos labios? Así queda. Ahora el toque final. Y nos vamos, baby. Tú me puedes apoyar lo que sea, TikTok. Pero este no lo enseño porque después me borras la cuenta. Tú no lo tienes. Bien, madre. Te decía que mañana es un día muy especial. Y creo que no lo sabes. Así que voy a decirte. Es mi cumpleaños. ¡Tarán! No, no, no. No puede ser. Eso lo recuerdo muy bien. Tu cumpleaños fue hace un año. Es lo bueno de los cumpleaños. Tienden a ser anuales. Ya es noviembre 1. ¿Y saben qué significa eso? ¡Navidoo! Así que vamos a hacer un gloss que combata con el frío. No sé ustedes, pero yo soy una de las personas que cuando hace mucho frío se me ponen los labios rojos como si estuvieran quemados o hubiera comido como 5 salsas picantes. No, no, no. Pero este año no va a pasar. Así que vamos a hacer este gloss como si fueran copos de nieve. Y también le vamos a echar copos de nieve. Bueno, se supone que sea el tema. ¡Miren qué bonito! Parecen copos de nieve. Así que separemos los copos de nieve de Grinch. ¡Grinch! Ahora los llenamos. Vamos a tener una colección completa de Navidad que solamente va a estar en Navidad, obvio. Yo hice el más básico de mi colección primero porque lo quiero usar todos los días y todas las noches. Y miren esto. También hice muestras que parecen lucecitas y están mucho más baratas. Obviamente el grande te va a durar más. Ali, necesito un favor. ¿Qué pasa? Traeme la toalla sanitaria. Ok, ya voy. Toma, ya te traje la toalla. Sí funcionó. ¿Qué funcionó? ¿Tu nombre? ¿Y sientes que mi nombre fuera toalla sanitaria? Dame la toalla sanitaria. No te voy a dar nada. Pero la necesito. Pues sufre. Hola, toalla sanitaria. No es gracioso. ¿Cómo tuviste ese nombre horrible? No fue mi culpa, ¿ok? Si no fue tu culpa, creo que te lo pueden cambiar. ¿Sí se puede hacer eso? Para los nombres tan feos como el tuyo, pues sí se puede. Bueno, espero que me lo cambien porque si no, no voy a salir nunca a mi vida. Hola, quiero que me cambien el nombre. Tienes que ir para allá, yo solamente soy la secretaria. Ok. Siguiente. Hola. ¿Qué quieres? Es que quiero cambiarme el nombre. ¿Y cuál es la razón de cambiarte el nombre? No fue mi culpa, me lo puso mi hermana. Bueno, ella me hizo un truco para ponérmelo. ¿Tu hermana te puso un nombre con un truco? ¿Así de estúpida eres? No, no soy estúpida. Deja de gritarme. Pero es que no fue mi culpa, no sabías que era mi turno. Ok, está bien, te lo voy a cambiar, solo si me haces un favor. ¿Cómo? Mi hermana va a tener una boda mañana y tienes que venir conmigo porque no tengo a nadie. ¿Me llamas estúpida y después quieres que te... ¿Quieres otro nombre o no? Sí, ya lo sé, Brian, que eres mi alma gemela. Así que testéame. ¡Ya me respondió! Abel, ¿qué te dijo? Dice, deja de ser una loca, te voy a bloquear y llamar a la policía. Está bien, pero ahora tengo que esperar a que esto cambie. ¿Ya cambió? No. Loca, ya han pasado diez horas y nunca se cambió. Creo que... Brian no es mi alma gemela. No creo que iba a funcionar. ¿Pero ahora cómo vas a encontrar a tu alma gemela? No sé, el último mensaje que envió fue una dirección. ¿Eso significa que él va a estar ahí? Voy a ir. Ali, tú no puedes hacer eso, tú no lo conoces. Ese es el punto, por eso tengo que ir. Y si él es una persona mala, por eso tú vas a ir conmigo. Gracias por venir conmigo, Julia. Me obligaste. Esto es como que un bosque, ¿no? No, pues solamente tiene árboles y está oscuro. Dice que ya está aquí. Tenemos que escondernos. ¡Y rápido! Loca, ¿escuchaste eso? ¿A quién? Creo que es él, mira. Cariño, ¿ya te dieron tu hint? No, ya Joshua se la fumó toda. ¿Que Joshua hizo qué? ¿No estabas hablando de...? ¡Claro que no! ¿Qué te pasa? Soy tu madre. ¡Yo, mira! Ya la perdí. ¿Te perdiste a quién? Llorando. Bueno, yo estoy en el Starbucks. ¿En serio? ¿Ahora está en el aeropuerto? Ahora mira. Tres, dos, uno. ¿Qué mierda? Cariño, ¿qué te pasa? Es que no me dieron tiempo. ¿Qué? ¿Me das un poquito? Claro que sí, mi amor. Lo que sea por mi hija. ¿Solo uno? No seas una mala agradecida. Dijiste un poquito. Me dieron dos millones de años. ¡Cállate ya! A nadie le importa. Ay, nena, no seas una jodía envidiosa. Eso es imposible. Por perra. Adiós, mamá. Me voy para la escuela. No, vaya a la escuela. Nena, no me lo tienes que decir dos veces. ¿Ahora qué? ¿Hello? Ali, ten cuidado donde tú estás. Nena, yo no estoy en la escuela de que tú... Se jod... Déjame y llame otra vez. Zorra, no disponible. ¿Por qué no contesta? Cariño, creo que la ha matado. Ok, ¿tú qué sabes? Hola. ¿Mi amor? Hola, amor. ¿Por qué tienes el teléfono de Julia? Me la estás pegando. No, la acaban de matar. ¿Quieres salir hoy? No salgas. No puedo. Ayuda, por favor, ábreme. Que no entre. Lo dijo ella, no yo. Hoy se les van a dar sus poderes. ¿Están emocionados? Espérate. ¿Podemos tener poderes debajo del agua? Sí, puedes controlar a los camarones, a los peces y a las burbujas del agua, sí. Ok, ya no lo quiero. ¿Por qué no? ¿No quieres controlar a un camarón? No. Ali. Ay, ¿ahora qué pasa? Ya escuché que odias este reino. Sí, ¿y qué pasó? Si haces algo malo, te vamos a cortar la cola. ¡Halo! A ver si así puedo cagar. En este examen vamos a controlar al camarón. Eso está fácil. Ya veremos. No te muevas. Como que no te hace caso. Se sigue moviendo. Miren, pude hacerlo. ¡Ay! ¡Me mordió! Ahora le vamos a dar el examen final. Vayan a la jalga. No, otro examen. Es el último. Muévete. Ok. Siguiente. Ahora dame lo mejor de ti. Ok. ¡No puede ser! No perteneces aquí. Tú haces fuego. Pero eso se lo dije al reino de las flores. Bienvenida al reino del sol. ¿Al fin? Ay, ¿qué le pasa a esta hora? Ali, ¿estás bien? No quiero hablar de eso. Ya puedes subir a mi cuarto. Ya voy. ¡Ja! Gané. ¡Ay! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Se dio contra la puerta! ¡Hijo, ya llegué! ¡Ay, que mucho me duele el dedo! ¿Que tú y mi madre qué? Ma, ¿y mi hija audífono? ¿Los que estaban en la cocina? Los boté. ¡En serio! Si recogieras tu cuarto. ¿En serio? Sí. Yo tengo un iPhone. ¿A dónde crees que me voy a poner esto? ¡Por el culo! ¡Ali! ¡Ali! Hola, ma. Buenos días, cariño. Esta jodida solda, de verdad. ¿Qué me dijiste? No he dicho nada. Por su culpa, su padre nos dejó. Y entonces, dos más dos es cuatro. Maestro. ¿Qué? ¿Me lo puedes explicar otra vez? Sí, claro. Diablo, es tan inazi que es bien bruta, la más bruta del salón. ¿Sabes qué? No quiero tu ayuda. Olvídate. Ok. Hola, amiguis. Hola. Le quisiera comer la boca. ¿Qué? Lo sabía. ¿A quién no le gustaría? Si soy perfecta. Buenos días, ma. ¿Cuánto te dieron? Me dieron como 101. Imposible, si tú eres bien fea. ¡Ali! Hola. Cuéntame, ¿cuántos cruces tiene? 101. ¡Qué cool! Yo tengo 130. ¿Qué? ¿Cómo que qué? No, que... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿Y a esta jodida fea? ¿Qué me dijiste? Nada. Ok, solamente le voy a coquetear a la gente nueva. Así y subo un poco, a lo mejor. Ok, eso fue muy fácil. Mira, Ali, ahora tengo 160 y un novio. ¿En serio? Nena, ¿qué te pasa? Es que Julia, mi mejor amiga, tiene más cruces que yo. Y es más fea. Eso de los cruces no importa. ¿Sí importa? No, no importa. ¿Sabes qué? Creo que tengo una idea. Lo voy a resolver. Ali, mira mi no... ¿Qué ca... Ma, dice que me han mentido más de 40.000 veces. ¿Quién sería capaz de mentirle a mi niña? Te estoy vigilando, perro. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Me tengo que ir para la escuela. Ok, te amo. Que te vaya bien. Llorando. Hola, Brian. ¿Qué quieres? Yo te gusto. Nenazo, tú eres bien fea, ¿verdad? ¿Estás bien? No quiero hablar de eso. Soy tu mejor amiga. ¿Me puedes contar lo que sea? A la mierda. Cuando no se escuchaba nada de lo que hablabas. Pero lo que pasa es que Marcelo siempre... Siempre, aunque nosotras no nos damos la cuenta... Siempre, por sí, no. Hay otros, Leonel. Pero bueno... ¿Cuál es el único? Bien. ¿Cuál es el día de arriba? ¿Qué? No te escucho. Que yo también... ¿Qué? ¿Qué? Dominique, Leonel. Arriba del dedo. Es que... No, es que... Qué asco. Que... Sería amiga de Leonel. No, dijiste que bailarías arriba de su Dominique. Mirá lo que tengo. ¿Papel crepe? Sí. Y si hoy no tenemos plástica. Ya sé, pero es para teñirse el pelo. No, mi mamá me va a retar. Así, mirá. Lo mojás y te pintas así. ¿Ves? Así va. Ay, el guardapolvo. Y mirá, rojo también. Guarda. Mirá, me quedó. ¡Má! Mirá. ¿Qué te hiciste en el pelo? Me teñí. ¡Ay, no! ¡El guardapolvo! ¿Me compras? ¿Qué es eso? Son gomas con formitas. Si ya tenés goma de borrar. No, pero estas son diferentes. Dejate de hinchar. Porfa, porfa. Bueno, está bien. Pero después me acompañas a hacer las compras. Eh, bueno. Sofía, ¿me prestás una goma para borrar? ¿Qué? Pero sí tenés un montón ahí. Sí, pero es que no las quiero gastar. Natalia, te lo digo por tu bien. Si no te querés obsesionar con las gomas, vas a tener que hacer el sacrificio. Ahora me tengo que comprar nuevas. En el mundo hay distintas borras de papel. Para ellas es todo. Papel, papel, papel y papel. Vamos con la número uno. La de las uñas. Esta es una clásica. Además, porque las uñas fueron evolucionando. Primero eran pedazos de papel pintado. Después, con los blancos. Con los blancos decorados. Y después, con los XXL. Número dos. La de los squishies. Ella tiene una colección inmensa. Tiene comida, 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 comida y comida. Bueno, en realidad, aderezo. También de refresco. Y si su mamá la dejaría, usaría todo esto de almohada. Número tres. La de estas cosas raros que no sé cómo se llaman. Pero su hobby favorito es morder todo. Se muerde el pelo y hasta muerde lápices. Hasta que lo guarda mal. Lo aboya, lo tira a la basura y hace otro nuevo. Cuarto y último. La que hace Blink va. Ella guarda todo ahí adentro. Normalmente pertenece a todo el grupo de las morras del papel. Porque en su paquete guardan uñas, squishies y este coso raro también. El hobby favorito de ellas es autoconvencerte de no saber lo que hay adentro. Para después abrirlo y que sea una sorpresa. Suscríbete si sos una de estas. ¿Qué dirías en casa? ¿Qué? Me lo regaló una o un seguidor. Al parecer le podés hacer el pelo que quieras. Obvio lo voy a intentar. Ok, viene como para armar la cabeza de la chica. ¿Qué moro se pueden elegir tipos de cabeza? Voy a elegir la cuadrada. Acá la teníamos. Solo que no tiene cara. No sé si pintársela. Bueno, sí, la voy a pintar. Vamos a nombrar la pepola. Ya más o menos se terminó de secar. Miren lo que di. Tiene con ojos, así que vamos a pegar. Este. Y ahí. Y la boca. Ahora el pelo. Lo voy a hacer de color negro y bordo. Se dobla y se agarra con este ganchito. Y entra por acá. Ahora, esto por ahí adentro. Y bueno, así muchas veces así queda más peluda. Listo. La terminé. ¿Ves a acordar? Ay, bien. Esta chica que yo hago en los videos, ¿no? Solo que tiene flequillo, así que se lo voy a cortar. Así. Arre. Hay que peinarla igual. Ay, me hice el pelo re duro, mía. Como que no me corta la tijera. Y de acá también. Así que bueno. Ahí le puse su nombre. Pepona. Dígame. Dígame. Lepto. Y tírenme idea de que estas dos caras quedaran. Y qué pelo. La pepona la voy a poner en el cuarto de mi papá. Ahí la voy a poner. Re tétrico. Llegué a mi casa para sacarlo a mi perro y estaba muy feliz. Pero lo que él no sabía es que estaba lloviendo. Y él odia mojarse. Me trajo mi sábana porque se quería quedar durmiendo. Le dije, no. Y miren lo que hizo. Gombia, acá vas a salir igual. ¿A dónde estaba? Muy bien. Un perro educado. Así que abrí el cajón para agarrar su ropita. Y le pregunté cuál quería y me dijo el gris. Pero creo que cada vez se daba más cuenta de que estaba lloviendo. Le puse su ropita para que se moje lo menos posible. Y así le queda. Ay, no le queda tan tierno. Ya estábamos por afrontar su destino. Bajando por el ascensor. Y acá ya vio que efectivamente estaba lloviendo. Vamos. 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 Y acá empezó a hacer su pichín. Sí, no levanta la pata. Pero bueno, no pregunte. Le bien terminó, fue corriendo para entrar. No, no reenquien la planta. Cuando estaba subiendo estaba muy triste porque su paseo fue muy corto. Me partí el corazón y decidí comprarle la golosina que más le gustó. Bajando por el ascensor, este era mi perro. Y cuando yo volvía... La trompa. Ay, parecís el de Indiana Jones con la borra. ¿Quién es ese? ¿Y el látigo dónde lo tenés? Yo me veo todo un tiktok, tiktok. Mentira. Yo tengo esa idea. Le dijiste a un niño como que de nueve años que era pajero. ¿Te viste? Realmente cuando vi tu tiktok estaba haciendo un dibujo. Y te lo voy a mostrar. Ay, ¿pero que es mi ojo? ¿Sí? Ay, qué lindo. Hola. Hola. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Y vos? Ah, soy ecuatoriano. Ah. Sí. Obvio. Por eso. Yo te dije. Nah, qué ver. Te lo juro. No, me estás mintiendo. ¿Te lo digo en verdad? ¿Por qué no me creo? No, no me dicen la verdad. ¿Viste al final? No sé. Tú dime. No lo sé. Tú dime. Yo también puedo. Sácatelo antes que te dale, hacelo. ¿Sabes hacer esto? Hacelo. ¿Qué lo puedo hacer? Vos decís que él. Es mejor que él. Quedarán dudas. Y tan solo yo tenía con la de si en realidad la Virgen María era Virgen. Ya, esa era mi duda. Imagínate, ahora tengo dos. Lo quiero leer. ¿Te hacés el corte de Jimmy Neutrón? No, yo le dije. Hazme la mierda que tengas en mente. ¿Qué es ese tic? ¿Tic? Hay una bomba en tu casa. ¡Alí va va! ¡Javi mi hija va va! ¿Sos turco? No, turco no. Árabe. No. Bombero. De bombas. Eso sí. Hola, chicos. Hola, espérenme. ¡Mata el corte! Sí, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Que me da pena. ¡Callarte, boluda! Sí, tenemos más tiempo de clase. No la escuchamos y listo. Ayer, no había otro curso. Ya me dejó la garganta. ¡Mata el... Voy a tomar rica. Martínez, hijos. ¡Majería! ¡Ah! ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, empezaba a anotar! ¡Mira, lo que están hablando! ¡No, mira, Sofía! Ahí tienes una fal... ¿Rofi, por qué me anotaste a mí? Porque estaba haciendo muchos ruidos. Por fin se rindió esta ¡MAQUILLOS! ¡Ay, puta loca! ¡Esta casa es mugrosa! ¿Qué? Voy a limpiar la casa, la casa es una mugre Nadie la limpia, la sirvienta acá Soy yo, vos tranqui, quédate durmiendo A ver ¡Apagar eso! Natalia, si yo no limpio, nadie limpia Ay, por favor, que termine, que termine, que termine Listo, ya terminé No fue tan malo Las nubes también forman parte del paisaje ¡Fuiste tú! Ay, por favor, no puede estar Cuando tu amiga tenía en grano Me junté con este chico al final, la mía ¡Gordo! ¡Qué gordo! ¡Me estás cargando! Más flaco que un palo, este pibe Si te lo mostré ¡Buah! Me empezó a merindar, me empezó a hablar de la ex Hice la misma cara, la mía Hice la misma cara, no lo podía creer Le dije, escúchame, flaco Cambiemos de tema Re maduro Yo, madura ¿Qué es el maduro? ¿Cómo me voy a empezar a hablar de la ex? ¡Buah! Me pedí un licuado de manzana ¡Verde! Sí, porque manzana roja no tenía No, amiga, no aguanto más Te lo voy a flotar ¡Aaah! Hoy es mi cumpleaños y me voy a hacer los regalos que yo quiero Decidí juntar las cosas que más me gustaban en un solo día Y estaba súper emocionada Vamos a arrancar con mi regalo de cumpleaños ¡Aaah! ¡Yo me emocionada! ¡Ay, qué emoción! Llegué, no sé dónde Gracias, la verdad ¿Dónde estoy? Vámonos de fijar en Google Maps Creo que, bueno, la única Es doblar ¡Ay, qué emoción! ¡Hola! ¡Hola! Y si quieren ver el video completo, vayan a mi perfil de YouTube Voy a mezclar todas Yo no te lo recomiendo Tampoco te pedí una opinión Lo único que te digo es que te vas a arrepentir ¡Ay, no entendés nada! Pero, ¿por qué mezclarías todos esos colores? En vez de tener todos esos colores, después vas a tener una más grande Sí, pero de un solo color ¡No! Porque voy a tener un arco iris ¿De verdad te crees ese estúpido verso? Ey, tiene sentido Vas a ver que te va a quedar color caca Eso no tiene sentido Toda mezcla de colores siempre termina en color verde oscuro o color sorete Mentira Hacelo No, ahora no lo voy a hacer Bueno, no lo hagas Bueno Y así Cinco minutos después Natalia, descolgá la ropa porque va a llover Yo llevo una hora más o menos Bueno, ahora la descuelgo Descolgá la hora porque te vas a olvidar Ahora en un minuto la descuelgo Bueno, dale, chao Una hora después Sí, no sé, igual ¿Encogaste la ropa? Sí, ma Lucía, vamos a venir Perdón, es hora de clase Sí, dale Es el medio de maestros Ay, no Vení, subíte, sí, solo ven dos pies Vea, una Ahí va ¿Estás bien ahí? ¿Señoro se encuentra bien? Sí, gracias Me encuentro bien Muy amable ¿Qué son esas risas? ¿Quién está ahí? Ay, que me pará No tengo paz Ay, que me pará Bueno, director Estas dos chicas Son las que estaban escondiéndose En el baño de maestros Cuando se quemaba la escuela ¿Qué está pasando? ¿Acaso eso es? Bueno, no sé qué es Pero con cuidado Como practicamos en el simulacro ¡Se está quemando el colegio! No se lleve nada valioso Ay, dale Sí, voy a dejar todas mis cosas acá No, no me voy a encontrar, nena No, no, no Eso te pasa por joderme siempre Toda la primaria Natalia, todavía no te levantaste ¿Dónde vas a comprar el chino? Hola Mi botón la nancipi ¿Es hijo de boluda? Washi Washi O sea, ¿qué? Nenita Tufu ¿Y yo tengo tufo? ¿Sabes qué? Ustedes también Vamos a fagé y vos ¿Y el taikundo? Mira que yo me paro, ¿eh? Soy chan Basta, no puedo así Son dos contra uno Me estoy volviendo loca Toma Los argentinos son raros ¿Hablas argentino? Sí, ¿qué pasó? Decime Bueno, chicos Vamos para allá Si hacemos la foto Tan rápido No me maquillé Hoy, a mí me falta un retoque Bueno, vamos al baño rápido ¿Me lo prestás? Bueno, dale Pero rápido Sí, sí, sí Ya termino Listo, vamos Espectacular Quedó la foto Profe, nosotras estábamos en el baño ¿No estuvieron en la foto? ¿Ya la sacaron? No Yo no lo puedo creer Esta foto sale en plata Bueno, no sé qué vamos a hacer La verdad Si joderán No, no ¿Cómo no sé qué vamos a hacer? Mi mamá Pagó la foto Oye, es verdad Bueno, pónganse ahí Y las agrego en la foto Sí Cuando la popular hace un live Que tú eres muy chulo Hola, Abby Perdón Hola, Abby ¿Cómo estás? Ah, preguntas Se está yendo la gente Hay que hacer algo Uy, me golpeé Me golpeé ¿Te cae mal alguien? Sí, nos cae mal todo el mundo O sea Todo el mundo está en nuestra contra No sé por qué o no Sí Nos odian todos, la verdad Pero Nosotros somos re buenas A ver, ponerme el chicle En el pelo a alguien No Que nada malo Amiga, manda una pregunta Conta algo en Storytime Ay Una vez Nos sacaron del aula Por nada Tuvieron que venir nuestros papás Pero bueno Háblenme de bancársela, loco ¿Les digo de quién gusta a Lu? Dale, boludo No voy a decir nada No, no, loco Ma ¿A qué hora es el cumpleaños de Carmencita? Me dijo la mamá que era a las 7 el cumpleaños Pero bueno Te voy a dar el regalo para que se lo des ¿Sí? ¿Cómo regalo? Y sí, mirá Para Carmencita le compré Un bolso También un gorrito Y una agenda Para que pinte cosas No mamá Pero no hace falta el regalo ¿Pero cómo no le vas a llevar el regalo? Ella me dijo que no quiere el regalo Dale Natalia Dejate de joder Mirá Te lo pongo en esta bolsa Que es re linda No quiero ir Bueno Pero el regalo se lo hace igual ¿Qué? No A mí para mi cumpleaños me regalaste una hoja para colorear No digas mentiras Ella es una muy buena amiga ¿No le vas a llevar regalo? Romá, Carmencita, feliz cumple Ay, gracias Cuando dos amigas se cepillaban los dientes juntas Ay, qué incómodo Necesito escupir Oye, ¿y ahora cómo escupo sin que me vea? Ahora voy a escupir Salió sangre porque me cepillé los dientes muy fuertes No, porque no me los lavé a la noche Ay, no, no, no Para, para Le va a salir algo en la A mí me está returriendo No sé ustedes Le va a salir algo en la foto Ay, no, no, no No, no, no Le va a salir algo Ay, me caí a toda No, no, no No me gusta No me gusta No me gusta Bueno, tranquila Es un cortometraje Sí, me da un reñido, ¿eh? Me da un reñido Ya te he intentado, boludo Ay, me da un reñido O sea, no No es que está ahí Lo ve por fotos Ay, boludo Ay, me entró un calor, boludo ¿Qué onda, gente? Bueno, el día de hoy voy a hacer un Bueno, un vestite conmigo O preparate conmigo No sé cómo se llama Pero bueno, ustedes me entienden Aquí están todos haciendo en TikTok Bueno, ese lo es Bueno, nada La ocasión es que Me tengo que ir a sacar una foto carnet Una ocasión de mierda Pero bueno Bueno, me tengo que hacer una foto carnet Y bueno, después salgo No sé si a merendar o a cenar Pero bueno, nada Me tengo que apurar Porque mi perro está Que quiere salir Bueno, no sé si quiere salir Lo tengo que sacar Porque si no me voy a la casa Y mi hijo me cae pedo Así que bueno Nada Tengo una idea de tipo Algo de abajo Pero no sé con qué de arriba Creo que me voy a poner eso abajo Porque short no tengo ganas Y bueno, nada Ese nunca me lo puse La verdad es de mi hermana Y bueno Nunca usé un tiro bajo Así que tengo ganas de usar un tiro bajo ¿Por qué? No sé Ok Bueno, el que quiero usar Es este short de speech No, bueno Quiero usar este pantalón Tengo una alergia ¡Loco a la puta! Bueno, este pantalón Que es tipo así No sé, qué sé yo Tengo ganas de usarlo No sé Y no sé qué arriba Porque Vieron que O sea Cuando usas algo así azul Como jean Tipo Yo siempre me pongo blanco Y zapatillas blancas Como que me gusta combinar así Si me pongo una remera roja O sea, me gusta esta remera roja Pero no sé si ponérmela Porque Obviamente O sea, aquí No me voy a poner zapatillas rojas Tengo con suerte Unas que están hechas mierda Blanca Tipo Y no sé si combina azul No, rojo azul Y blanco Bueno, no sé Bueno, el pantalón es así Para Oye, es que no se me va a ver Así Ay Y bueno Con esta roja Quedaría algo así Pero Me gusta porque Todas tiene la espalda así Y quedaría Así Está re No Ya encontré una buena forma Para mostrarlo No es que no se me ve Pero la puta madre ¿Quién dijo que Azul vestite conmigo Era tan difícil? Bueno Quiero que me vean Ustedes no me hice pechines Me mojé con el pelo Ustedes dicen que queda bien Tipo Yo no sé Yo nunca uso un tiro bajo Y Este es mi hermana Pero siento Siento que No sé No sé Bueno Lo voy a usar Así La próxima vez Yo no tengo tanta vergüenza Y bueno La segunda opción Es este tipo Top Que la uso siempre El tema es que siento Estoy muy en bolas Así Onda Y bueno Nada Ustedes saben Cómo es el mundo Que salís así Y bueno Nada Quién sabe Qué puede pasar Bueno gente Al final voy a ir así Ya fue Tipo Yo espero que No sé Igual siempre llevo un gaspimienta Por las jugadas Nada Joder Igual Nada Voy a acompañar Así que Eh ¿Qué opinan del pantalón? ¿La pifié? Ay Bueno Nada Así quedó Y ahora voy a sacar a mi perro A hacer tacones Les podemos mostrar una corio que hicimos Es muy importante Y nos costó mucho Bueno La presento yo Bueno Esta es una corio que hicimos De la canción de Violeta Sí Y la vamos a bailar ¿Va? ¿Sabes qué nanás? ¿Cuándo estoy junto a ti? Me siento divina Porque me haces feliz ¿Cómo quieres que te quiera? Si te quiero y tú ¿No quieres que te quiera? ¿Cómo? ¿Lo estás mirando? Bueno mamita Estoy cansada Dale Sí Buenos cielos Como yo quiero querer ¿No quieres que te quiera? Como yo quiero quererte Muy bien Cuando tenías una pesadilla Y te dabas vuelta de lado Aguantar LLet's Aguantar Aguantar Y te dabas Más Al otro lado. Al otro lado. ¿Y eso qué es? Mirá, yo te cuento, pero si vos me volvés a decir otra vez, pato, te voy a encerrar en el armario de la profesora, ¿ok? Es una aplicación que simula una casa de muñecas, vos podés crear tus propios personajes, tus propias historias. Yo a veces las hago y las subo a mis redes sociales. Tus propias casas de juegos. Está muy bueno y a mí me ayuda a relajarme. Ah, está bueno. ¿Y a vos te hiciste como personaje, pato? ¡Sinco! 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 ¡Perdón! ¡No sepate! ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? El día de la fecha estamos muy enojadas. Muy enojadas. Con mi hermana. Porque compró dos chocolatadas. Las tres niñas. Las cuales tienen grumos. Las tres niñas nos ha fallado. Bueno, no sé si se va a llegar a ver. Vamos a ver si se llega a ver. ¿Viste? Cayó un grumo. ¿O no? Mirá, 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 mirá. Un asco. Bueno. Nada. Pará, pará, pará. Mirá. Esperá, ¿eh? Lo voy a secar como para que quede acá. Ahí está. Ahí se ve. Pará. Uy, está agregulada. Bueno, se me va a caer en la mano, pero... ¿Ves? Ese que quedó ahí es el grumo. Bueno. Nada. Tipo... ¿Qué sé yo? Yo me la tomaría, pero me va a hacer mal. Así que... Está como la leche en polvo no diluida sería, ¿no? Sí, mirá. Ahí se ve todo. Bueno, igual... Mirá ese ahí. ¡Ay, mirá esto, mirá esto! Sí, no, 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 no. Se va separando. ¡Ay, Dios! Mirá si me tomaba eso. Las tres niñas pedimos reembolso. Vamos a mostrar la fecha de vencimiento. Para que no digan, no, no te quede, también sigo. 18 de abril de 2022. Espérate, ¿eh? Ahí está, 18 de abril de 2022. No. ¡No! Boluda, no. Mirate esta. Y ahora vamos a morir. Sí. Ay, Dios. ¡Mira esos grumos, boluda! ¿Pero por qué? Esto no va a quedar acá, tres niñas. No. No va a quedar acá. ¡Vamos!